Dos hombres asaltaron una sucursal de Banregio en el municipio de Santa Catarina, donde además de llevarse el dinero de dos cajas, despojaron a un cliente de 40 mil pesos y su camioneta. Los asaltantes ingresaron al banco, amagaron a empleados y clientes con las armas cortas que llevaban para cometer el ilícito. Una vez cometido el asalto, los presuntos huyeron del lugar, al parecer en el mismo vehículo en que llegaron y la camioneta recién robada. Y la camionetage de Juan